Muy buenas a todos, les habla Cris como siempre y en este vídeo les traigo coliseos en directo que los vamos a inscribir ahora, la verdad es que ya hace rato no subía nada en directo o sea vamos a hacer ahí 3 vs 3 solo y pues mientras sale, que no sé si saldrá de una o no y pues si no sale pues corto y ya retomo cuando estábamos en la pelea lo que pasa es que pues estos últimos días he estado un poco inactivo bueno no se nota mucho en realidad porque el último tiempo igual me he demorado bastante en subir vídeo la cosa es que pues sencillamente no había tenido muchas ganas de grabar he jugado, he hecho poco coliseos la verdad, he estado haciendo más oficios, he estado volviendo a criar porque hay veces que me pongo a criar full tipo vueloceronte porque yo solamente crío vuelocerontes ahora antes solamente criaba mulaguas pero desde que empecé con el tema de los vuelocerontes pues las mulaguas las dejé un poquito de lado porque bajaron bastante de precio entonces no conviene criarlas los vuelocerontes tampoco es que te hagan la millonada pero puedes sacar algo de camas porque hay mucha gente incluso, bajo la redundancia pues le gusta saber como yo saco camas entonces pues esta es una manera, no es que yo me haga millonario gente, no es que yo me haga millonario con vuelocerontes si es que te sale alguno camaleón bueno pues igual puede que te saques una buena cantidad de camas pero es complicado porque ahora mismo tengo lleno, si abrimos por aquí que también tengo en el cercado de allá, ahora mismo tengo 240 pero tengo 10 aquí y 10 allá o sea se supone que tengo 260 más estos dos, entonces tendría 262 la cosa es que solamente puedo meter 250, entonces voy criando y ahí tengo que ir sacando, poniendo los que ya están listos entonces pues igual es igual da pereza porque en si los vuelocerontes son los que más se demoran en tener la cría porque se demoran 5 días entonces es la pereza pero bueno y lo otro que estaba mirando es que bueno, lo que se hace tiempo es que se tienen que aparear cuando se apareen los vuelocerontes tienen que tener la energía al máximo quiere decir que o lo llenas de energía con peseveres o les das full pepitas que si le empiezas a dar pepitas yo que sé a 60 parejas de vuelocerontes pues no sirve y la verdad es que te gastas un montón de camas si es que no vas a alguna aba y te pones a sacar pepitas y como siempre han rechazado pues el coliseo que no sé por qué pasa esto, gente aprovecho de preguntarle a la gente de repente hago así, no sé, y se me empieza a poner la letra en negrita y no sé cómo solucionarlo la verdad es que llevo mucho tiempo jugando pero esto nunca supe cómo solucionarlo la verdad pero bueno, la cosa es que ahora salió coli nuevamente vamos a ver si es que ya nos manda pelea o no si no pues corto y ya lo retomamos que creo que eso era lo que quería decir no, ya nos ha mandado a pelea porque se ha puesto eso como en negrito pero me parece muy extraño si alguien sabe cómo se soluciona esto o cómo se vuelve a la normalidad, como sea pues si me dice sería genial a ver, tenemos de equipo un okra un eni y de contrincantes un surca, un sobal y un okra ¿de qué iré en esta pelea? pues supongo que vamos a ir con este set nuevo, supongo supongo que sí, o con este bueno, la verdad es que, no, mejor vamos a ir 20 vamos a cambiar esto, que esto no lo cambio normalmente vamos a, esto también esto también y esto también que, uy que apretó otra cosa, ahí sí creo que ahí estamos así que vamos a ver cómo nos va eh, estoy, tengo que decir que estoy recién haciendo las clasificatorias así que pues pelea muy buena, tal vez no salga así que pues toca ver el en que tenga centellante por acá bueno, no nadie, porque se supone que ahora el centellante y todas esas cosas salen al principio de la pelea como cualquier dofus bueno, cualquiera que tenga una pasiva, ¿no? como el ébano y cosas así entonces veamos whiska esta gente la he visto en alguna que otra pelea sobre todo este okra me ha tocado varias veces tanto en contra como a favor esta gente no la he visto line no leap, se llama y aimie no los he visto, supongo que son franceses porque claro, se pueden hablar aquí en su idioma, ¿no? y y nada, pues ¿qué más me quería por decir? pues la verdad es que tenía ganas no sé si alcance todavía no creo, porque tampoco es que tenga mucho tiempo eh, de hacer un bueno, se me ocurrió hace un par de días no, tampoco hace tantos pero se me había ocurrido algo así como como hacer un especial, entre comillas de lo mejor del año claro que tampoco es que hayan cosas muy interesantes en el año si escuchan algo en mi perro que anda por aquí rondando eh, pero la verdad es que me había dado la idea eh, claro que igualmente tengo para eso tengo que revisar videos o sea, tengo que acordarme tengo que buscar los clips o tengo que descargar el video y cortarlo claro no es tanto tampoco pero igual requiere tiempo y tampoco es que tenga todo el tiempo del mundo ahora mismo así que pues puede que lo haga como también puede que no yo creo que hay más 60% de que no lo haga porque ya queda muy poco en el año o a lo mejor puede que lo suba los primeros días de enero si es que me decido hacerlo también van ustedes si quieren que lo haga porque tampoco no prometo nada o sea, es como una una idea, ¿no? o sea, ni siquiera es como una ni siquiera es como que les pregunte si quieren que lo haga porque ya estoy decidido sino que a ver si me convencen con los comentarios que me den y pues a lo mejor me motivo y lo hago tampoco como les dije o sea, tampoco he vivido cosas tan interesantes en el año si hay algunas que otras que pueden ser buenas pero eh nada del otro mundo así que veamos si escuchan afuera es que está pasando gente y grita y si se escucha pues lo lamento pero la cosa es que bueno vamos a ver que bueno al menos este ocra se ve pareciese ir multi así que bueno ¿qué me dice este tipo? me dice row bueno eso es lo que se ve en francés no sé qué qué me querrá decir pero bueno vamos a empezar a cargar bombita medio PA eso es lo bueno así que vamos a poner latentes por aquí a ver el surca este debe pegar bastante parecía decir de fuerza a ver que todavía está bugueado el chat sale que escribieron pero no sale nada eh on fume cuieca eh sorry le vamos a poner sorry no french la verdad es que me gustaría aprender francés aunque sea solamente gente para comunicarse en coli si te sale gente francesa eh ylva rush eh dice que ahí eso lo entendí o sea él se va a venir o sea ruchar que es una palabra inglesa en realidad no es que sepa francés ni nada ruchar es venirse o sea acercarse full eh así que veamos si o sea se nota que va full fuerza lo que si se acercó bastante se da escudos o si no está mal lo que me gustaría si sería desestizarlo una creo que eso haré porque tiene potencia y uff espero que no lo aleje este o grabar de agi a ver que con la flecha esa no sé si le habrán si habrán nerfeado la flecha vorazo ¿no? pero pero bueno vamos a ver que más le pegó un poco la verdad no le pegó mucho no sé de que irá exactamente este ocra porque de aire no le pegó demasiado que digamos a menos que a ver no se ha dado suerte ¿cierto? porque sería raro que se oye la suerte no no se ha dado suerte que yo había visto eh uff le quitó 3 PA ojo puede que incluso vaya de retiro que hoy en día se ha visto bastante ocra de retiro no sé por qué pero pero bueno modas que salen gente francesa que hace videos y sale gente con con sets raros a ver este ocra supongo que va de fuerza como me tiró aquí si uy va de int uff como pega eh pega bastante bien la verdad eh a ver nuestro eni si le pega un poco al surca yo lo desechizo y va a quedar inútil porque se le va a ir la si lo desechizo una se le va a rueda la fortuna y no va a hacer nada o sea literal no no te pongas ahí amigo por favor eso eh así que toca ver voy a tener bastantes PEA en este turno o sea muchísimos el sobal supongo a ver el sobal de que va tiene pinta tiene pinta de ir de agua o algo así o de bueno de agua int a lo mejor puede ser bueno me saca daños no está mal pero lo que vamos a hacer nosotros que si a ver y creo que si sale ese surca ha sido así así que un dos tres cuatro cinco seis siete o sea no sirve entonces lo que vamos a hacer es esto y como siempre no la pensé demasiado la jugada y no me dio para dar timadura como no por dar una llamilla o sea cosas que suceden pero bueno la cosa es que igualmente le saqué la potencia al surca así que no no debería pegarme demasiado así que toca ver la cosa es que me vendí mucho o sea este seno tiene muchas resis bueno ahí me mete en glifo y a ver a ver si el okra me ayuda de alguna manera porque me pegué feroz cagazo veamos que hace el okra es que tiene mucho placaje pareciera que fuera de aire pero mucho no pega entonces me parece extraño uff mucho no pega ojo la verdad es que no he visto lo que le han cambiado a los okras lo leí en francés pero no entendí nada obviamente así que le pegó bastante bien aquí lo malo es que ahora me matan o sea a menos que el eni me cure no creo que ya me mate porque ya me tiró la castigadora así que no debería pegarme más que 700 con un hechizo porque supone que la tiene cargada bueno supongo que si el eni me cura bastante que yo creo que sería la idea pues puedo vivir y puedo joder a alguien igualmente este sobal tiene muchos PA o sea tiene 14 PA la cosa es que si el sobal es que el sobal tiene que elegir o sea entre darle escudo a este señor y matarme porque claro ahora el eni me tiene que curar bastante uff cura bastante la verdad no lleva recons ahora los enis están ocupando mucho la variante de reconstitución que es palabra de solidaridad que es como que le quitan puntos de vida a los aliados o sea incluido el eni y curan a alguien en especial o sea va bastante bien así que veamos que hace el eni supongo que bueno sigue curando bien supongo que ahora el sobal no me mata de ninguna manera posible que ahora el sobal si sale de ahí pues pues si no tranquilo pega bastante la verdad bueno lo bueno es que ahora tengo timadura así que hacemos esto por aquí esto por acá supongo que tenemos que hacer así y ya se muere que sentellante no vi que lanzara así que pues estaba muertísimo lo malo es que estoy muerto yo ahora así que pues GG GG por mi en realidad supongo que mis compañeros podrían ganar yo creo o sea ese sobal pega bastante la cosa digamos las cosas como son lo que si es que el okra no creo que me mate porque este okra a ver no cargado aspegación no tiene nada además acaba de tirar la castigadora así que no la tiene hasta el próximo turno además el okra nuestro le va a sacar PA bueno le sacó 3 PA pero la vizar le da 1 así que no creo que me mate de ninguna forma ahora el eni me puede curar más y aguanto los golpes del sobal así que debería vivir en este turno ya tengo las bombas un poquito más gordas esta va a cargar más grande ahora pero todas en realidad pero esta sobre todo y tengo timobot disponible tengo jugarreta depende donde se queda el sobal puedo matarlo le hago un combito a ver bueno mata la bomba no está mal donde se quedó ese okra me complica matarlo no creo que lo mate desde donde está a ver si el eni me cura bastante porque necesito vivir por favor genial creo que creo que vivo bueno si me cura un poco más ahí le dio le dio al ébano al sobal me quitaron alcance así que no puedo meter al okra que yo la vea tendría que explotar esta bomba de aquí que bueno no le salió ese espeso al que suelen ser de daño crítico supongo que tocará pues meter a este okra vamos a hacer así vamos a hacer así y nos ponemos acá por si acaso tipo de que a ver si lo vamos a dejar en la diagonal a locra para que le dé ahí sin moverse una casilla siquiera pum lo metemos 1400 ahora locra le da duro y este tipo muere en su turno y ya estaría ganadísima la pelea porque locra el sobal de ahí donde está no me mata bueno locra de ellos está muertísimo podría mover al sobal tipo para para poder matarlo pero bueno no lo hizo decidió pegar más siendo que locra está muertísimo además se desconectó así que pero bueno lo malo es que ahora estoy un poquito lejos creo que lo que voy a hacer ahora dependiendo lo que haga el sobal porque supongo como son franceses se van a meter al glifo y se va a empezar a pasear o bueno si se va a pasear dos veces y se va a morir la la primera pelea salió bastante bien la verdad menos mal que salió un eni en mi equipo porque ya estaría muerto hace rato así que se lo debo mucho al eni cuando te sale un eni en tu equipo es como uff un alivio porque si hay gente al otro lado que pega mucho el eni te puede ir salvando y si no van incurables es easy como pueden ver como lo predije el sobal se paseó dos veces y se metió al glifo es como que lo estuviera comentando después pero no está en directo así que pues nada se gana la primera pelea no sé si haremos otra la verdad es que salió bastante corta así que supongo que haremos otra así que pues inscribiremos aún no saco rango así que les quiero mostrar para que vean no he hecho prácticamente ninguna pelea en este en esta temporada nueva que salió hace poquito así que volveré cuando entremos a la siguiente pelea denme un segundito y bueno no pasó ni siquiera un minuto y salió coliseo así que pues uff mira un teamador al otro equipo a ver puede ser interesante un okra un eni y un teamador bueno este tiene eni nosotros también así que bueno es el mismo team me acabo de dar cuenta que es el mismo team disculpen soy un poco lento pero bueno el teama podría ir en este mapa de int me tinca que bueno me tinca creo que va a ir de int así que yo supongo yo supongo que iré de esto este es un set que no les he mostrado aún en el canal en este canal al menos no lo he mostrado el cerdo del star ya lo ya lo mostró en su canal creo desechizar yo creo que va en esta pelea y voy primero what bueno ese teamador pareciera que también va primero y en este mapa yo creo que va mejor cruce y ardil porque tiene muchas paredes y es complicado usar patada así que veamos bueno empieza el okra al final mira soy malote este señor es de rubilax lo he visto por ahí diosa eos on with de nuestro lado mira el nuestro iripsa va de va de fuerza no va de no va de inte el de ellos si que va de inte tengo miedo gente porque nuestro nuestro ani va de daño el okra también va de fuerza este teamador va de inte tiene mucha pinta de inte yo bueno para los que no sepan me hice bueno me he hecho dos sets vi elemento no se si ir directo no no creo que no olvidé ponerme una variante eso si pero bueno lo que vamos a hacer como hay okra lo que vamos a hacer es poner un bit aquí hacer esto acá y vamos a poner esta para los que se habrán dado cuenta me hice un set que es vi elemento quiere decir que soy de dos elementos valga esa redundancia de suerte e inteligencia en este set también me hice otro set que aún no diré de que es pero no pega mucho la verdad es que no es que pegue la gran cosa pero si haces un combo con 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 pues con pólvora y cosas así pues puede ir bastante bien la cosa es que bueno este este team creo que va de retira o no la verdad es que me dijeron que ese team retira PA supongo que no va de inte porque no pegaría 58 con 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 yamilla si fuera de inte entonces supongo que va de retiro así que hay que tener ojo yo no tengo mucha esquiva PA así que tengo miedo y nosotros en general no tenemos esquiva PA así que la verdad es que lo eligió bastante bien como podrán ver este este set no pega mucho bueno con tromba pega unos 600 a 661 creo que alcanzo a sacar la cuenta bueno ahora me dieron potencia así que no cuenta pero este team supongo que va con ardida así que me va a llegar aquí cerca yo así que veamos lo malo es que su eniripsa va de va de inte tiene toda la pinta de ir de inte por el tema de las patogas la debilidad 20 a empuje así que pues si nos bajamos a uno lo pueden curar full ya sea con palabra de solidaridad o con su variante la reconstitución así que veamos al menos el himno dio PA que si nos van tirando PA pues igual funca bueno ahí le saco no creo que sea necesario a menos que el okra la empuje supongo que la va a empujar pero si le empieza a pegar yo creo que la mata incluso así que mucho no va a servir si hace eso este okra pareciese ir de fuerza por la resistencia GC o a menos que vaya de agua la verdad es que no me fijé lo que hizo el primer turno la verdad no puse mucha atención ah no va de INT lol o de daño crítico puede ser también mmm que puedo hacer ahora tipo lo que se me ocurre es a ver es algo arriesgado la verdad pero puede funcionar vamos a venir aquí le damos dos trombas y vamos a dar vamos a dar una timadura por aquí a ver si lo placamos algo no sé si lo placaremos algo no creo porque tiene eva ¿no? lo bueno es que le di 26% incurables que si se viene que es lo probable si quiere venir a sacar PA uff ¿qué pasó ahí? no sé si se habrá lagueado igual que ustedes pero no sé si quiere venir a sacar PA que es lo que yo creí que iba a ser pues le vamos a dar full y se va a joder así que claro pues este tima a lo mejor incluso va de de inte suerte igual que yo bueno no de inte no creo que vaya porque pego 58 con Yamilla así que supongo que va a full agua con patogas también como se puede ver ahí bueno patogas es una buena elección pero a mi no me gusta mucho usarla así que bueno así que pues toca mirar que hacemos porque a ver si no nos acercamos este Eni pega de cerca porque es de fuerza el Okra también pega con línea de visión a menos que lleve la variante de disparo lejano creo que es creo que es agudeza absoluta claro si no supongo que le iría matando bombas a este señor claro que no pego mucho con hechizos pero igual puede servir ya que tengo la bomba de agua ahí lo bueno de esto es que puedo pegar con hechizos de agua y con hechizos de inte claro porque voy híbrido y además los glifos pegan relativamente parecido obviamente no pegan como un mono elemento porque es obvio pero si pegan normalito no excepcionan tanto la verdad lo he probado con gente que tiene bastante resist y la verdad es que se nota la diferencia pega bien poquito pero ya una vez que se cargan las bombas pues va bastante bien y si se toca rematar y yo que sé no puedes tirar más un hechizo como tromba yo que sé pues puedes tirar extracción o puedes tirar una llamilla que puedes pegar bastante bien así que pues va bien yo creo así que veamos supongo que le mataremos esa bomba supongo que le mataremos esa bomba que me ayude a matar esa bomba porque si le vamos sacando bombas pues no va a ser mucho como cualquier timador bueno me lo aleja no me gustó mucho pero ahí si la remata pues estaría bien ahí genial así ocupa los PA y este ocra puede darme creo que puede darme bueno se tendría que regalar un poco no tanto la verdad pero se tendría que regalar igual es que me trae inquieto se logra más que nada porque el timador pues no va a ser mucho mientras le vayamos matando bombas tengo ganas de darle nuevamente a ese timador supongo que puedo claro que tengo que devolverme eso si falta uno y vamos a poner esta en diagonal porque tiene más vida así que pues toca ponerla le di el veneno al tima que le di bastantes incurables así que toca aprovechar bueno supongo que aquí me mete supongo pero ahí el ocra me saca o el eni mata la bomba no sé ahí con con impostura supongo que me mete ahí bastante bien ah pero el eni está bien lejos la verdad supongo que el ocra me saca o algo es que a ver el eni se está yendo atrás siendo que debería estar por estos lugares o por ahí siendo que el ocra ahí no le puede pegar mucho porque si pone la baliza por aquí no le llega o sea le puede quitar uno que otro PA pero no hace demasiado así que pues veamos que toca la verdad es que que señale algo ah no es que olvidé que ellos ven lo que señala así que supongo que va a matar esa bomba claro que va a estar prácticamente todo el turno o todo el turno si supongo que si mata la bomba pero es que el ocra me come o sea bueno si se deletea el ocra no estaría mal tampoco si le da duro al ocra pues no estaría mal le pegó bastante la verdad disper 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 bien 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 la vio la vio la vio muy bien muy bien hecho muy bien hecho a ver como puedo meter a este timador supongo me dio en velnada ok no pega mal la verdad así que bueno mucho no tengo para hacer la verdad o sea porque está este glifo aquí entonces pues lo bueno es que tiene esto o sea me puedo ir curando si quiero uff no me había dado cuenta que tiene tan poco SPA entonces pues tocará poner zanahoga por aquí y esperar porque si no no hacemos nada quiero ver si el tima se desconcentra lo meto en su glifo y pues GG porque me han pegado bastante y no quiero que me sigan dando así que pues tocará ver ya no la hace bien se queda uff un poquito peligroso donde se queda pero está difícil para meterlo ahí uff 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 peligro eh peligro si cambiase con esa bomba de ahí lo puedo meter sin problemas bueno y este ni cura what osea que que raro osea si va de int y es un set muy extraño porque hoy en día prácticamente todas llevan anillareus osea bueno si va de int es genial en todo caso pero me parece muy extraño lol va de int tiene toda la pinta de ir de int matala bueno va a curar al tima que está prácticamente entero lo que si es que le ha bajado un poquito la vida máxima lo que da igual porque el otro lo que le ha dado bastante bien está complicada esta pelea osea la primera equivocación grande tipo ya cuando tengan cargado daños osea lanzarse como yo me lancé pues ya se va a definir la pelea porque el equipo o cualquiera de los dos va a quedar con uno menos puede ser un poco larga esta pelea así que a lo mejor el video es un poco largo pero bueno tocará así que veamos el okra este debería matar la bomba de agua de acá es que creo que igual puedo meter al tima creo que le doy evano y todo supongo que matará esa bomba porque si no la mata no me sirve si si le saca marfil si le saca marfil sería genial porque le pegaría un buen daño dale amigo casi pero bueno a ver el okra supongo que irán por esta bomba si yo creo que va a matar esa bomba yo tengo alcance tengo bastante alcance y quedaría aquí así que está bien uy no me va a matar esa bomba ok bueno no está mal le va a pegar algo a Lenny le va a quitar PA eso sí porque tiene poca esquiva pero no es que lo vaya a matar ni mucho menos así que lo que vamos a hacer vamos a hacer así así le matamos le matamos esa bomba y le damos el ébano al tima este y creo que aquí quedó bien la verdad es que aquí quedó bien porque sí sí porque si me pongo por aquí matan esta bomba y el okra me tiene diagonal le pegué bastante bien al tima además tiene dos venenos míos de ébano o sea le bajé mucha vida como podrán ver el set de elementos funca o sea en una ya que cargan la bomba con impostura al tercer turno pues va bien porque esta solamente tiene bueno se le puede dar solamente una impostura y y al tercer turno carga así ya puedes pegar normalmente como pudieron ver 800 o algo así lo malo de este tima lo malo de ir de suerte en este mapa es que solamente pegas a tres casillas o sea nada más y no puedes hacer mucho más además de eso o sea puedes dar incurables si es que llevas tromba puedes retirar este señor retira no da incurables porque va con perdigonazo así que no recomiendo mucho si eres estimador jugar de agua en este mapa a menos que vaya que haya gente full daño tipo un yopuca un sacro un surca que vaya de cerca o cosas así porque si no vas a perder bastante jugabilidad por decirlo de alguna forma aunque igual uno puede ir de lo que quiera o sea si eres un tipo que siempre ha jugado de agua o tiene mucha experiencia jugando de agua puedes ir en este mapa de agua también si quieres solamente yo digo lo que me parece ellos ahora se están espabilando y van a matar bombas porque me las han dejado cargar mucho y es por eso que le he pegado bastante al timador de ellos da igual que lo vaya curando porque mientras más le pegas a alguien más incurables indirectamente le vas dando así que va bastante bien el okra nuestro tiene diagonal para darle al okra pero no llega o sea bueno si que llega pero se vende bastante así que no no recomiendo que lo haga en todo caso no lo va a hacer así que tampoco es que yo pueda hacer mucho porque bueno solamente voy de suerte y además pego a Inte pero el tima de Inte pega a lo máximo con llamillas a 8 casillas y la extracción a 7 creo si a 7 así que veamos si da disparo crítico que le sale crítico vamos a ver el okra supongo que pondrá algo aquí bueno hacha mi ovisor uff a ver tengo timadura a ver si que puedo meter al okra si queda ahí de hecho también tengo el ambulante 1 2 3 4 5 6 7 llega justo si la pongo ahí bueno ya no supongo que no vale la pena ir para dar una llamilla vamos a empezar a cargar una de Inte por aquí veamos el tima que tiene veneno de evano mío o sea tenía 2 ahora se le fue 1 supongo que se quiere traer a alguien al okra a lo mejor si se quiere traer al okra está bien o sea de ahí creo que llega incluso porque poniendo el timo de ahí son 1 2 3 4 5 6 7 8 es bueno le falta 1 pero bueno vino a pegarle un poco a la bomba usa colado no usa receptación así que eso es bueno saber de hecho aquí podría meter a este tima pero claro la idea no es jugar un pvp contra el tima tampoco bueno lo bueno es que ahí nos da p.a. este señor pero igual sirve porque si le vas haciendo focus al tima que es el único que podría hacer algo entre comillas en este mapa y si se muere pues ya se hace un poquito más sencillo aunque siempre hay que cuidar las diagonales y cosas así supongo que va a dar PA si también da PA creo que el okra nuestro puede poner baliza ahí bueno no voy a señalar porque si no bueno ahí ya la hizo bien 1,2,3,4,5,6 tendría que explotar esta bomba en todo caso bueno bueno da alcance bien al próximo tengo jugarreta bueno le quito alcance al al tima y uff buena encontró el el ángulo para poder darle claro podría meter al tima ahora pero no sé no estoy seguro igual ya veo que esa bomba me la matan bueno le va a dar a lenny bueno creo que voy a tener que meter al tima porque si no uff 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 bueno lo bueno es que el tima no le puede dar de ahí así que lo que intentaré hacer será lo siguiente vamos a explotar esto de aquí vamos a poner esto por acá vamos a darle esto vamos a poner bombita de agua por acá y nos vamos a poner supongo que aquí metemos esto por aquí uy casi se me muere la bomba ah no no ahí lo metemos uff y está bajito ese tima o sea le pega a alguien full y ya se muere le aproveché de quitar PA que era lo lo importante aquí pega colado no está mal pero gasta todo el turno lo malo es que me he ido quedando sin bomba lamentablemente pero toca así que ojo la vida incurable de ese tima ha ido bajando bastante así que vamos a ver qué es lo que sucede elani supongo que se irá curando la idea es que a ver bueno el okra de ahí no le llega a menos que el okra se pusiese aquí creo que tampoco no tiene línea no lo tiene entonces no me tomen en cuenta que estoy loquísimo así que bueno ahora tengo timobot si me dejan esta bomba viva creo creo no no en realidad no porque lo va a curar o sea podría incluso haber matado a ese tima porque le daba incluso veneno pero no la cosa es que bueno para hacer combos finales este tima está difícil o sea hay que tener la bomba full full para poder hacer un combo final bueno y poder matar así que en realidad esta es una pelea que hay que tener paciencia no hay que lanzarse tanto si te vas a lanzar tienes que saber volver como lo acabo de hacer al principio de la pelea tengo que reconocer igual que la cagué un poquito porque no calculé bien los pm pero al menos zafé porque hay veces que la cagas y zafas así que tocó se me está ocurriendo algo pero pero esa baliza me está jodiendo todo le pegó bastante ahí ojo ojito que se se puede morir el tima porque tiene tiene un veneno mío y si no hace algo este señor me desocupo de eso flecha fulminante no no era ese no te preocupes no iba a ser ese tampoco no sé si el tima se muere porque creo que tenía un veneno mío y ahora se le va tiene un veneno mío de fuego si creo que haremos eso supongo que si hacemos así si hacemos así y ponemos no sé esto por aquí probablemente no me muera o sea tipo si tiro esto por aquí y traemos al tima aquí supongo que podría morirse si pues se muere así que tocó se muere el tima el okra me llega eso es lo malo eso es lo triste en realidad posible que me muera y se quede un 2v2 bastante equilibrado la verdad porque están todos esteros de vida el eni no me llega o sea me llega a dar una que otra palabra de esa al otro okra o esconderme de alguna forma está muyadísimo el chat todavía aún no lo arreglan pensé que lo arreglarían de una pero no parece que el eni no tiene intenciones de darme bueno le va a dar full potencia al okra para que me deletee no sé la verdad es que veo difícil la jugada para que el okra me tape porque creo que ocupó si ocupó recién baliza así que no creo que la tenga si o sea no lo culpo si no me salva porque la veo difícil incluso si pone algo por ahí si tiene la baliza pues sería genial bueno le da al eni no está mal y así el okra incluso si ve que no me mata que es probable incluso bueno si es que tiene algo cargado veamos si tiene algo uy tiene nebuloso tengo miedo uy decide pegarle al otro okra ok pero uy lo mató uff a ver 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 uff 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 o sea en realidad era yo o el o el señor este así que pues al parecer se sacrificó se sacrificó por mi se sacrificó por el team así que yo toca irme atrás toca tirar esto por aquí vamos a mover esto de nuevo y poner una una sana por ahí estratégica por si quiere poner la baliza y moverme entonces hay que tener cuidado porque el okra puede pegar muchísimo de hecho ya lo ha hecho así que es una pelea larga pero se puede ganar se puede ganar una vez que yo creo que voy a hacer un glifo de agua para ese okra haciendo un glifo de agua normalito pues creo que lo podría matar porque muchas resi no es que lleven así que se puede aprovechar eso también salgo con cero de vida eso es lo gracioso miren estoy bugueado salgo muerto salgo muerto pero vivo o sea es como extraño soy ahora mismo como un zombie o sea algo así o sea la cara la tengo pero bueno el resto no tanto incluso está como en blanco y negro no sé si se dan cuenta si enfocan ahí abajo mi personaje está como en blanco y negro pero bueno cosas que pasan las dos cosas me inquieta eso si no poder explotar la bomba de ahí por si bueno tenés que gastar dos PA tontamente o sea dos PM tontamente no sé cuándo se les van los PA uff me la mató los PM digo digo acá uff esto hará cargar las bombas por este sector porque por aquí me las va a matar bueno atajo de topo que lo bueno por fin lo pusieron que duró un turno supongo que me llego de una vamos a poner esto por acá así que a ver supongo que si nos lanzamos estaría complicado tendría que tener bombas grandes para poder lanzarnos y poder matar a ese Okra porque ya matando a Okra se hace fácil o matando a Lenny en realidad cualquiera de los dos que muera ya se gana fácil esos Chaffers no me gustan no me gustan nada la verdad porque sacan los marfil y te pueden joder la pelea nadie sabe así que pues toca ver que alguno se equivoque o sea estar pendiente que se equivoque en algún momento se vendan más de la cuenta porque muchas veces uno en la pelea se vende pero no tanto como para que alguien venga y te traiga porque si alguien te trae se puede vender él también entonces como una por otra y a lo mejor no es seguro que te maten del otro lado entonces es así así que veamos también aprovecho de decirles que se me había olvidado pues aprovecho de decirles que como no he subido mucho video este será larguito para que lo disfruten y aprovecho de decirles también feliz navidad o navuidad como quieran llamarle o ambas así que veamos este ocra se ve un poquito desesperado porque termina el combate y eso le puede jugar en contra así que bueno se da disparo crítico que no le sale crítico debe tener mucho muchos golpes críticos demasiados así que pues tocará irse acercando un poco porque si no nos acercamos vamos a poner eso por acá vamos a poner una de estas por aquí supongo que eso y vamos a poner una por ahí para daros algún futuro ardir que ¿por qué me puse aquí en línea con esto? porque no tiene línea o sea no tiene línea para darle concentración a esa entonces es por eso que me puse ahí la verdad es que estoy intentando pensar todas las maneras posibles en que no me vaya a pegar mucho porque eso está esperando loca también o sea que me venda un poco y bajarme full porque ya tiene cargada la expiación y la castigadora no sé en qué turno le van en todo caso esto no te dice mucho la verdad bueno ahí te dicen dos turnos en dos turnos supongo que en dos turnos será cada una porque cuando se sincronizan hay todo el tema así que bueno elenny también me interesa que se acerque se acerca un poquito elenny yo no me quejo tengo bastante alcance ¿es mi alcance normal? what? parece que sí parece que es mi alcance normal así que hashtag nerf team gente tenemos alcance de ocra ok ya uy no había visto este ángulo ojito o sea un dos tres cuatro cinco seis un dos tres cuatro cinco seis y sería un dos tres cuatro cinco seis sería ahí de nuevo que a ver que me ah me dio esa mierda uff me dio esa cosa que pega bastante igual se habría vendido pero como tiene tantos pm que le da elenny pues me jode me quito bastantes pm o sea pega digo vamos a irnos curando también que eso es parte de y a ver vamos a poner esto por ahí a ver acabo de ocupar la baliza entonces quiere decir que no tiene lo que no me gusta es que esa bomba está muy lejos no la he acercado así que creo que me voy a poner por aquí bueno para llegar ahí tendría que ponerme como por acá o por aquí para poder dar el cruce ahí primero aunque ahí está bien cubierta la bomba o sea no va a poner una baliza y y va a matar la bomba poniendo una baliza o sea no va a gastar todo no va a gastar la baliza para matar una bomba a menos que esté muy urgido que no creo a menos que me ponga por este sector y haga un combito pero lo veo poco probable así que yo creo que voy a dar impostura con elenny o con la baliza puede ser incluso que la baliza le tapa le tapa línea así que yo creo que será con la baliza a ver elenny bueno curó la baliza que no la va a poder bueno la va a poder ocupar porque va a olvidar porque va a olvidar lo que yo así que allí pero se quedó ahí así que ojo el okra se va a tener que venir hasta acá o sea uff gastó bastante SPM para pegarle un poco alenny porque solamente le puede dar con baliza uff la hizo bien ojo la hizo bien la hizo bastante bien la verdad pero la cosa es que yo tengo bastante SPM igual o sea de que llego llego pero a matarlo no creo de hecho no puedo meterlo o sea no puedo meterlo de hecho así que lo que haremos será vamos a darle el ébano a este okra así que bueno le damos el ébano no podía hacer mucho más me pongo ahí porque mira o sea ahí no puede sacarme con con la concentración sí que se cure o sea porque si no va a valer verga y yo sin el eni pues no no la veo muy posible ganar así que ahora sí puedo mover esta bomba nada ya está puesta por si acaso por si se acercan a ese lado y los puedo meter sin ningún problema bueno se curó full what se dio reconstitución bueno el eni no puede matar esta bomba porque no tiene línea o sea no tiene manera humana no llega de ninguna manera menos que ponga una sana y pegue alguna que otra cosa o de ahí llega no sé puede que sí a ver o de ahí no sé no no llega de ahí sí bueno locra la tiene cruda para darme no no llega a darme locra menos que venga aquí y mate la bomba que también puede ser pero aquí sí que se vende y aquí le puedo bajar muchísima vida si hace eso vemos la jugada de locra este es el momento importante supongo de la pelea bueno no no se la va a jugar no se la va a jugar eso es lo que esperaba no no se la va a jugar si no se la va a jugar entonces tendremos que ir hacia ellos supongo que si lo meto en un glifo de agua ese ocra le quito bastante espada así que puede ser la risis ahí se vamos por el eni cuando yo quiero matar al ocra pero bueno vamos a empujar esta bomba vamos a ponerla por aquí le damos escudo vamos a poner esto por acá y vamos a cargar un poquito el ébano ahí está das PA supongo que si el listo el ocra me da me da ojo de topo bueno de ahí el ocra tampoco me llega o sea a menos que ponga una de esas mierdas otra vez que ahora si que llego o sea hacer una jugada buena llego supongo que el eni si es que no llega a darme que no creo pues vaya y le de a la bomba de allá pues no parece que no es que no tiene muchos pm el eni me sale con 5 pm supongo que a lo mejor tendrá 5 pm bueno mato esa bomba de ahí bueno no está mal tengo esa latente de ahí así que puedo aprovecharla eso es lo bueno y a ver si es que hago un combo interesante y a ver el ocra no veo tampoco que me llega menos que dé una dispersión y veamos que hace el ocra que puede bajarme bastante vida en este turno así que ojito o va a poner la baliza ¿qué? ok ok tiene que caminar hasta aquí para poder darla ojito se está poniendo interesante esto porque puedo bajarle muchísima vida a este ocra uff uff me dolió me dolió bastante me dolió bastante lo que va a tocar vamos a dar esto esto y nos vamos a poner aquí atrás supongo que le pegará muchísima vida o sea tipo bastante y pum explotamos pum y supongo que el eni de mi equipo los mata o sea el eni los mata y ya lo matas supongo que si tiene arco y todo pues y gente es que esa era la cosa o sea esperar que el ocra se lanzara porque a ver la gente cuando tiene mucho daño me he dado cuenta se precipita mucho o sea como está confiado de que tienen para matar a alguien que se confían de sobremanera y creen que pueden matar a alguien o sea claro que pueden pero gastan muchos recursos a veces y se acercan demasiado entonces ese ocra se acercó mucho no me mató y pues fullbring el que está hablando ese ocra nuestro supongo que ya estaría lista esta pelea porque el eni no tiene mucho que hacer yo ahora me voy a curar con un cerdo dicen que el team no ganó y bueno supongo que será una pelea entre enis por aquí medio PA ahora me voy a volver la vida así que no se preocupen ya que tengo último aliento es por eso que tengo poquito y ya es cosa de que este eni se venga esa bomba ya la tengo bastante abandonada pero era por si acaso si se iban para ese lado ¿dónde se mutea aquí? ok ya Zamba ya no tengo manera de conectarla uff que me paso ¿qué me paso? vamos a hacer así poner esto por ahí para que se dé vuelta asquerosamente larga la verdad es que sí la pelea fue larga fue muy larga que ya o sea es que era era pues o sea en realidad se podía ver era como predecible de que de que iba a ser larga por el tema de que era un team espejo estábamos todos acojonados porque los dos sogras pegaban mucho bueno le da full a Lenny no está mal incluso si hubiera tenido un poco más de daño lo harían matado o de hecho pues bueno le faltaron dos PA y lo mataban así que pues bueno le damos esto por aquí le damos dos de estas si captamos mal los PA o sea los PM pero bueno uy la puse mal lol lol pero bueno puse la bomba una antes la vi mal donde estoy ahí jodiendo pero bueno ya a Lenny lo mata porque tiene mucho daño eh que dijo que no nos alcanza a leer por el chat gracias chat gracias chat gracias chat repito exacto dice que siempre siempre sube las que ganan pues claro no voy a subir solamente voy a subir las que pierdo pero bueno Lenny veamos que hace si se queda vivo no se cura lo mato con liberación se va a meter de nuevo se va a meter de nuevo o a matar a Lenny va a matar a Lenny y se va a meter en grifo supongo uy como se raguea la gente por aquí y ahora se mete supongo si se mete yo quería matarlo con liberación pero bueno no hay fiesta sin liberación no hay fiesta como dijeron por aquí pero bueno no hay fiesta no hay fiesta gente así que bueno una pelea uff larguísima 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 van a tener bastante para ver la verdad pero se ganó eso es lo importante que se ganó por más que haya sido larga pues se ganó y tienen bastante para ver así que eso señores nos vemos en la próxima ya no alargaré mucho más esto porque claro cuánto llevamos debemos llevar casi una hora prácticamente una hora llevamos así que uff videito de una hora gente nunca había subido un video de una hora pero aquí está así que eso señores muy feliz navidad para todos espero que hayan llegado hasta el final y fue prácticamente como un directo que la verdad tenía pensado hacer un directo pero dije no mejor voy a grabar así que pues tocó y salió como directo así que nada señores nos vemos en la próxima ocasión recuerden que bueno ojalá que les haya gustado comenten suscríbanse le denle me gusta dejar de mirar en la descripción como siempre recuerden que pueden encontrar mi twitter y mi facebook ahí abajo en la descripción activen la campanilla de notificaciones para que no se pierdan ningún video y suscríbanse recuerden suscribirse porque he visto que la gente que ve mi canal no mucha gente está suscrita así que suscríbanse subo video cada vez que me salen los huevos en realidad así que pues nada también si es que no subo nada hasta año nuevo lo veo difícil pero igualmente por si acaso les digo feliz año nuevo si es que no vuelvo a subir nada hasta año nuevo y eso señores nos vemos en la próxima ocasión la meta de likes yo que sé la dejaremos en 90 porque no suelo subir mucho esto así que pues eso nos vemos en la próxima ocasión adiós a la próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión